Vamos a estar en Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 15, y el título es Las Bendiciones de la Sabrudía, para el Pastor Eddie. Amén. ¿Lo tienen? Dice la Palabra de Dios. Dios, bienaventurado el hombre que haya sabrudía, y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más precioso que las ollas, y nada de lo que deseas se compra con ella. ¡Wow! ¡Qué precioso es la Palabra de Dios! Vamos a orar. Señor, gracias por tu Palabra, que nosotros podemos apreciarla en nuestros corazones, que podemos gozarnos de ella, que podemos ser confrontados, Señor, y también consolados. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por quien tú eres, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, estamos llamados, acá en capítulo 3, a confiar en el Señor. A confiar en el Señor. Lo voy a repetir, a confiar en el Señor. No en tus circunstancias, no en lo que tú tienes en el banco, no en tus hijos, no en tu matrimonio, no en el trabajo, a confiar en el Señor. Y esa confianza se demuestra, no confiando en nuestra sabiduría. Ahí está. No podemos confiar en nuestra sabiduría. Y hay muchos profesionales acá. Hay muchos profesionales. Aún en eso no podemos confiar. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Ya vimos eso en capítulo 3. También vimos que no podemos ser sabios en nuestros propios ojos. Tenemos que honrar a Dios con nuestras riquezas. Y no solamente con nuestras riquezas. No darle la sobra, sino lo mejor que tenemos. Lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestro estudio. Lo mejor de nuestros recursos económicos. Lo mejor debemos dar a Dios. Y finalmente vimos la semana pasada que no debemos menopreciar su disciplina. Y ese, muchos de nosotros no nos gusta ese punto. Pero él lo dice, no debemos despreciar la disciplina de nuestro padre. Porque nos ama como hijos. Y si nos amas como hijos, nos va a disciplinar. Entonces, para temer al Señor, tenemos que confiar en Él. Y para confiar en Él, tenemos que no confiar en nosotros. Esa es la dificultad. Esa es la lucha que tenemos. Queremos confiar en el Señor, pero no podemos confiar en nosotros. Queremos confiar en el Señor, pero no podemos confiar en lo que hay en el banco. Queremos confiar en el Señor, pero no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestra familia. Ahora, yo digo todo eso porque nosotros, el mundo va a ofrecer una sabiduría barata. Yo te doy un ejemplo. El mundo les dice a los jóvenes que disfruten de su juventud. Y después, cuando ya se disfrutaron, se pueden casar. Eso es lo que dice el mundo. Lo que normalmente significa experimentar muchas parejas, divertirse haciendo lo que el mundo considera divertido. Y cuando termina tu carrera, te casa. Porque mientras tú te casa, el casamiento es, vamos a decir, una cárcel. Eso es lo que piensan. Es una cárcel. Te va a atar de tus sueños. Eso es lo que dice el mundo. Ahora, la sabiduría de Dios nos dirá que el matrimonio es uno de los pilares de la sociedad. Es algo que hace freno al pecado y algo que cría a los niños en el temor del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos dos ideas diferentes. Pero muchos en la iglesia toman el camino de seguir el mundo. Ahí está. Yo le animo a los jóvenes acá. Y cuando yo digo jóvenes que tienen 20, 40, 30 años, que se casen. Yo le animo a que se casen. Y muchos no se quieren casar. O están esperando la pareja perfecta, que es Jesucristo. O la mamá de él. O la mamá de él. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Confiar en Dios es ir en contra de la corruptura. Yo lo voy a repetir. Confiar en Dios es ir en contra de la corruptura. De modo que seguimos la corruptura de la Biblia. Y ahí está. O seguimos la corruptura del mundo o la corruptura de la palabra de Dios. Porque esta corruptura de la palabra de Dios transciende cualquier sociedad. Cualquiera cultura, cualquiera idioma. Esa es la palabra de Dios. Es tener una mentalidad celestial aplicando los principios bíblicos para la gloria de Dios. Como estilo de vida. Y cuando confiamos completamente en nuestro Padre Celestial, somos bendecidos. Mira lo que dice el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Bienaventurado. Ser bendecidos significa ser feliz, altamente favorecido por Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, siempre seremos bendecidos. Y la mayoría de las veces felices. Cuando estamos en la voluntad de Dios. No porque todo salga perfecto, ojo. Sino porque estamos en su voluntad. A veces eso puede significar ser encarcelado. A veces eso puede significar morir. Como Esteban. Cuando Esteban estaba siendo martirizado. Estaba en la voluntad de Dios. Y en eso, cuando las personas estaban gritando y tirándole piedras. Matándolo. Él dijo, Señor, perdónanos. Ellos no saben lo que hacen. Porque él estaba en la voluntad de Dios. Cuando Felipe estaba predicando el Evangelio. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios. Una vez más, no significa que todo sale bien. No va a salir bien todo. Pero todo va a salir como él desea. Y nosotros vamos a estar en esa voluntad. Cuando los hijos de Dios tememos al Señor. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Vamos a amar su palabra. Y adquirir entendimiento. Mira lo que es el bienaventurado. Es el hombre que haya sabrosidad. Y el hombre que adquiere qué? Entendimiento. Somos bendecidos y felices porque estamos en la voluntad de Dios. Y conocemos su palabra. Y no solamente conocer su palabra. Es conocer su palabra con el entendimiento de vivir esa palabra. Muchos de nosotros decimos que conocemos la palabra. Pero pocos de nosotros ponemos esa palabra en práctica. Esa es nuestra lucha. Y esa es la lucha en la iglesia. Decimos que amamos a Dios. Pero nuestras acciones gritan que no amamos a Dios. Entonces somos una contradicción caminando. Decimos que amamos al Señor. Pero vivimos en nuestro vicio. Decimos que amamos a Dios. Pero no confiamos en Él. Decimos que amamos a Dios. Pero idolatramos más la familia. Una vez más, somos una contradicción caminando. Entonces nosotros vamos a adquirir la palabra. ¿Tú sabes lo que significa adquirir la palabra? Significa que estudiarlo. La meditación de la palabra. La lectura de la palabra. No es algo que simplemente se nos va a dar. Tenemos que buscarla. Tenemos que disciplinarnos con nuestra mente en esta palabra. Una vez más, mira lo que dice Prohebios 3, 13. Bienaventurado el hombre que haya sabruría y el hombre que adquiere ese entendimiento. 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Tenemos que meditar. Tenemos que disciplinarnos en la lectura y la palabra de Dios. Y eso nos cuesta. Porque siempre hay algo más que hacer. Tenemos que estudiar. Tenemos que trabajar. Tenemos que cocinar. Tenemos que limpiar. Tenemos que lavar la ropa. Hay siempre algo más que hacer. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Bueno, voy a leer. Tengo que hacer esto. En una hora. En dos horas. Cuando termino esto. Cuando termino cocinar. Cuando termino lavar los cubiertos. Y cuando llega, ok, voy a leer. Roncando. 30 segundos. No dura. Así es. Tenemos que disciplinarnos en el estudio, la meditación y la lectura de la palabra de Dios. Va a ser un trabajo para la gloria de Dios en nuestra mente. Pero es un trabajo que vale la pena. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay muchos acá que quieren abrir negocios. Pero cuando alguien quiere abrir un negocio, comienza con una necesidad. Tú ve que hay una necesidad. Y tú vas a decir, bueno, esa necesidad, yo voy a hacer todo lo posible para satisfacer esa necesidad. Entonces, tú haces metas tangibles para alcanzar ese objetivo. Va a levantar capital. Promocionar su idea. Y luego colocar tu producto o servicio al público con un precio comparable con los demás. O si no, un poquito más bajo. Para ganar más clientes. Tú haces todo lo posible para sacar tu negocio. Y no va a ser fácil. Así tenemos que ser con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que elaborar, tenemos que disciplinarnos. Algunos cristianos se acercan a la sabrodía, el conocimiento, el discernimiento, pensando que no tiene que trabajar. El Espíritu Santo me va a enseñar. Eso es lo que dicen. El Espíritu Santo me va a enseñar. Cuando nosotros obtenemos entendimiento, somos bendecidos. Pero tenemos que ser el trabajo de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Y eso va a producir ser bendecido en el Señor. Y yo sé que muchos de nosotros no nos gusta leer. ¿A quién le gusta leer acá? Hay algunos, vamos a ser 50%, 50%. Y los otros 50% le cuestan. Pero yo quiero que tú entiendas acá la importancia que estamos llamados de adquirir la palabra de Dios, el entendimiento. Y vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos por escudriñar esta palabra. Y vivir nuestras vidas basándonos acá, en estos principios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amamos a Dios, pero no basamos nuestros principios acá? ¿Cómo criamos nuestros hijos? ¿Cómo utilizamos el dinero? ¿Cómo estudiamos? No aplicamos los principios de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Las palabras ganancias dan a entender beneficio o ventaja de materiales o inmateriales. Significa que la sabrodía enriquece más que el oro y la plata. Ok. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros nos enseña para buscar dinero. El sol, el euro, el dólar, nos enseña. Pero Dios nos está diciendo que la palabra de Dios va a enriquecer más que eso. Eso es lo que dice. Ahora, mira lo que dice el mundo. Mark Twain, escritor americano. Mira lo que dijo sobre el dinero. La falta de dinero es la raíz de todos los malos. Suena similar, ¿no? Lo voy a repetir. La falta de dinero es la raíz de todos los malos. Ronald Reagan, un ex presidente de los Estados Unidos, él dijo esto. El dinero no puede comprar la felicidad. Hasta ahí, tranquilo. Pero sin duda, le consiguará un mejor clase de recuerdos. Eso es lo que dice. Pablo Picasso. Él dice, me gustaría vivir como un pobre con mucho dinero. Me gustaría vivir como un pobre con mucho dinero. El mundo ama el dinero. Porque piensa que el dinero le puede conseguir riquezas. Pero el dinero solamente compra lo barato. Pero nos cuesta entender eso. Estamos programados. Estamos programados. Y nos enseña en el mundo a utilizar el dinero de forma pecaminosa. No porque el dinero es pecaminoso. El dinero es dinero. Es un objeto. Es como un celular. Pero nosotros lo usamos de forma malvada porque somos pecadores. Así es. La sabiduría de Dios nos hará más rico que el oro y la plata porque nos dará paz con Dios en Cristo. Nos dará todas las bendiciones espirituales y nos hará coherederos con Cristo, Jesús, de todo lo que hay en este mundo. Y aún así no valoramos la sabiduría de Dios. Aún así nos cuesta leer un versículo. Aún así no queremos aplicarlo. Porque estamos programados a vivir nuestro cristianismo como la cultura religiosa, como los fariseos. O la cultura religiosa de los bautistas, de los pentecostales, de los metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no la palabra de Dios. Cuando tenemos la sabiduría de Dios o el temor del Señor a través de la fe en Jesús, somos ricos más allá de todo el oro y la plata que este mundo puede ofrecernos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que apreciar su sabiduría y vamos a ser felices. Muchas veces no somos felices porque hay una circunstancia, hay una necesidad, hay algo pasando en nuestras vidas. Porque nosotros basamos nuestra felicidad con las circunstancias y nuestros sentimientos en vez de en la palabra de Dios. Pero cuando basamos nuestra felicidad en Dios, eso no cambia. Entonces, tú puedes estar sufriendo físicamente, pero internamente gozoso. Pero tenemos que seguir los principios de Dios. Tenemos que aprender varias cosas acá en este libro. Tenemos que dejar de dudar a Dios. Tenemos que bendecir a los demás. ¿Eso es un principio casi o no? ¿Bendecir a los demás? Tenemos que valorar a Dios con nuestro tiempo y materiales para su gloria y para su honra. Tenemos que aprender a estar contentos en cualquier situación que nos encontramos. Y muchos de nosotros no estamos contentos. No estamos contentos con nuestra circunstancia. Podemos quejarnos que no estamos casados, que no tenemos dinero, que no tenemos trabajo. Y no estamos contentos con Dios porque deseamos las cosas de este mundo. Porque encontramos más valor en lo que hay acá afuera que lo que hay acá adentro. Y cuando eso pasa, estamos diciendo que no valoramos a Dios. Y el versículo 15 confirma ese mismo principio. Mira lo que dice. 3.15 de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 15 dice. Es más precioso que las ollas. Estamos hablando del sabiduría. Y nada de lo que deseas se compra con ella. Se compara, disculpa. Se compara con ella, disculpa. Es más preciosa que las ollas y nada de lo que deseas se compara con ella. Ahora, vamos a decir que esta habitación acá está lleno de oro. Nuestros ojos van a decir, wow, acá hay dinero. En esta iglesia hay dinero. Todo este cuarto acá, esta habitación, esta sala, lleno de oro y plata, no se compara en las riquezas que tú tienes con Dios. Nosotros luchamos y trabajamos. ¿Cuántos de nosotros trabajamos acá? Levanta su mano. Varios de nosotros trabajamos. Muchos de nosotros trabajamos 40 horas, más de 40 horas a la semana. El pastor ahí está enseñando sobre eso, sobre la economía en la escuela dominical. Muchos de nosotros trabajamos 15, 25 horas más de los 40 horas que ellos nos dan. Entonces, terminamos trabajando 60 horas, casi 60 horas, de 50 a 60 horas. Todo por el dinero. Todo por el dinero. Pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo por Dios. Estamos dispuestos a trabajar 40 horas, más darle 15 a 20 horas gratis al empleador que no nos paga. Perder todo nuestro tiempo, separarnos de nuestra familia, separarnos de la iglesia, pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo con Dios, porque no confiamos en Dios. La mayoría de nosotros vivimos para buscar el poderoso dólar, sole o euro. Y ya van a decir, yo no estoy diciendo que no vamos a tener necesidad. Acá todo el mundo tiene necesidad. Pero no todo el mundo confía en el Señor. Estamos llamados a trabajar y deberemos trabajar. Pero no debemos olvidar lo que enseña acá en esta iglesia. El pastor ya habló sobre eso. Pero él dijo que el trabajo es para proveer nuestras necesidades y al ministerio que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que él dijo. El trabajo existe para el ministerio que Dios tiene en tu vida. Nosotros lo cambiamos. El trabajo existe para cumplir mis necesidades y cuando tengo tiempo, sirvo a Dios. Cuando nosotros valoramos la sabiduría de Dios como lo más importante, va a cambiar nuestra perspectiva. Va a cambiar totalmente. En lugar de esforzarse por el dinero, nos vamos a esforzar para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para salir de esta filosofía, este chip, esta mentalidad que tenemos del mundo de adquirir riquezas para nuestro beneficio personal, debemos cambiarlo por el principio de valorar la sabiduría de Dios, más que cualquier cosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos cuesta, pero se puede hacer. ¿Sabes por qué se puede hacer? Porque mis ovejas escuchan mi voz. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y no confiar en nosotros mismos, no confiar en el dinero, no confiar en nuestro propio entendimiento. Tenemos que aprender a confiar en Dios y no apoyarnos en nosotros mismos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y también necesito, cuando yo digo estudiar la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes, bueno, quién está estudiando ahora? ¿Hay alguien estudiando? ¿O que hay algunos estudiando acá? Yo también. Cuando yo estudio y yo leo, yo puedo leer de dos formas. Yo puedo leer de dos formas rápido. Ok, acá está un punto, un punto, un punto, termino. O yo puedo leer meditando sobre ese material. Dándole vueltas en mi mente. Eso es distinto. Cuando yo hago eso, aprendo más. Y debería ser así. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios y las cosas de Dios, deberíamos meditar sobre ella. Tenemos que estudiar. Hasta que se convierte en una realidad acá. Ok. Ok. Yo te voy a dar un ejemplo. Cristo dice, ama a su esposa. Ama a su esposa. Esposos, ama a su esposa. Como Cristo ama a la iglesia. Yo medito, 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 medito. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo practicó? ¿Cómo lo puso en práctico? Dame a ver los evangelios. Y después aplicarlo en mi matrimonio. A pesar de lo que me va a costar, lo que me va a costar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hasta que se convierta una realidad en su corazón. Tenemos que aplicar sistemáticamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Con la ayuda de la iglesia local. Dame a decirte algo acá. Hay muchos acá que evitan los hermanos y las hermanas. ¿Tú sabes por qué lo evitan? Porque no quieren ser confrontados. Yo noto eso acá. Es más fácil evitar y venir los domingos y ser domingueros, como dice Pastor Eddie, que ser confrontado y ayudado por la iglesia. Tenemos que sistemáticamente aplicar la palabra con la ayuda de la iglesia local. Pero si no tenemos esa ayuda, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos la iglesia local. Necesitamos uno al otro. Tenemos que comenzar un asunto, una cosa tema por tema en nuestras vidas sistemáticamente. Hay muchas áreas en las que yo tengo que crecer. Pero si yo quiero apretar mucho, quiero agarrar mucho, no aprieto nada. Pero si tomo una cosa y empiezo con eso, y maduro y crezco, eso me va a ayudar bastante. Entonces, piensa en cómo nosotros vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios. En una parte de nuestras vidas, sistemáticamente, para la gloria de Dios. ¿Amén? Y tenemos que enseñar estos conceptos a nuestras familias. Ahora, esta idea de conceptos a nuestra familia, yo digo algo acá. Mi papá, yo te dije, lo he mencionado varias veces acá. Él dice, no fuma, no fuma, no fuma, no fuma. Con el cigarrillo en su mano. No fuma, no fuma. Con el cigarrillo en su mano. Así nos enseñamos. Nuestros hijos son bien aptos para reconocer que somos hipócritas. Y no importa cuántos años tienen. Ellos son aptos para reconocer nuestra hipocracia. Estamos llamados a enseñar los principios de Dios en nuestras familias. Para que ellos puedan crecer en santidad. Y cuando encontramos la sabordía y adquirimos el entendimiento de Dios, seremos verdaderamente bendecidos. Porque estamos en su voluntad. Matthew Henry lo dijo así. Es mejor conseguir sabordía que oro. El oro es de otro. La sabordía es nuestra. El oro es para el cuerpo y el tiempo. Y la sabordía es para el alma y la eternidad. Y muchos solamente se enfocan en el oro. Charles Spurgeon lo dijo así. La convicción de la ignorancia es la puerta del templo de la sabordía. Tenemos que reconocer que somos ignorantes. Y sabiendo eso, eso va a ser la puerta para llegar a la sabordía. Si tenemos la sabordía de Dios, vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Él. Y vamos a ser bendecidos. Eso va a ser, va a haber subidas y bajadas, pero vamos a ser bendecidos. Hay muchas bendiciones en el Señor. Y debemos preguntarnos si la vemos o la percibimos en nuestras vidas. Yo soy bendecido. No soy bendecido porque tengo cosas. Yo soy bendecido porque mi nombre, Joe Martínez, está escrito en el libro de vida. Y nadie lo puede sacar. Yo soy bendecido. Es algo hermoso temer al Señor. Es algo temoso amar a Dios y ser luz, verdaderamente luz, en este mundo oscuro para la gloria de Dios. Te animo, hermanos, anímense para buscar la felicidad de Dios. Para buscar la felicidad que Dios provee a través de adquirir su sabordía para su gloria y para su honra. Amén. Entonces, vamos a orar. Oraremos para...